Así que bueno, es denodado el trabajo en el Ejecutivo Municipal, es denodado. Las reuniones son permanentes, las ganas de hacer, son las mismas ganas de hacer que uno tuvo en los otros gobiernos municipales en el cual fue, estuvo en el Departamento Ejecutivo, pero esperemos tenerla, el diálogo es permanente con todos los sectores de la Municipalidad y ya estamos pronto a cerrar el acuerdo por dos máquinas rurales, se han comprado, ya me dicen en este momento, entre 9 y 10 pliegos, una motoniveladora y una retroexcavadora, y bueno, ya esos pliegos vence la presentación de licitación el primero de junio y esperemos poder tener esas máquinas para darle una posibilidad más que los caminos de campo, tan ansiados por los buenos productores de ese alto, puedan sacar la cosecha de la manera que la tienen que sacar y no teniendo los caminos en el estado de destrucción que los tenemos, ¿no? Nosotros, bueno, hemos permitido sacar la cosecha, no hemos intervenido, hemos hecho en los 100 días, a pesar de que algún productor, algún pícaro, productor agropecuario habló por televisión de muy mala forma, hemos recibido a todos, como siempre, y estamos dispuestos al diálogo con todos los productores agropecuarios, sobre todo con las dos instituciones madres de Salto, la Asociación Productores Agropecuarios de Salto y la Federación Agraria. Con ellos tenemos el mejor de los diálogos para que los caminos puedan funcionar. Así que, bueno, te digo, esto es un día a día en que las cosas cambian vertiginosamente a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, y te digo la última, muy preocupado por el aumento de tarifa. Pongo un ejemplo, viste, acá los saltences somos solidarios. El hogar de anciano, por ejemplo, pagaba alrededor de 700, 800 pesos de gas y ahora está pagando 10 mil. Y han venido tarifas que esperemos que se puedan encuadrar dentro, los clubes, los clubes que brindan, los clubes a pesar que alguno no lo quiera reconocer, brindan una importante función social, todos los clubes, todos los clubes que están participando en la Liga de Salto. Tendrán que tener una tarifa social que lo que puedan susistir a muchas de las peripecias y a los malabares que están haciendo para poder trabajar en Salto. Es decir, como los clubes, aquellas instituciones, llámese Hogar del Niño, próximos a hacer con el Hogar del Niño el lanzamiento formal del estacionamiento medido, gracias a la buena actitud y al trabajo denodado de Coral y Espilimbergo al mando del Hogar del Niño y vamos a seguir trabajando con todos los sectores sin distinción de ninguna clase. Con todos ellos tenemos que trabajar a full, es decir que estamos dispuestos a seguir dando lo que tenemos por este pueblo. Gracias.